Hola mis leales, espero que se encuentren super cool, esto es, yo soy Marlight, no Mar, ni Light, sino Marlight Bienvenidos a otro video, ¿en dónde nos encontramos? Pues estoy en el CCCT ¿Y qué estoy haciendo acá? Pues estoy en la Comic Con de Caracas Está por allá atrás la cola, si la pueden ver, esa es la cola para comprar la entrada, la entrada tiene un precio de 20 dólares Así que bueno, quédense hasta el final del video que esto va a estar de impacto y el sol me está pegando y no puedo abrir los ojos Y miren mi outfit, estoy vestida de Spider-Man Un gran poder conlleva una gran responsabilidad No olviden suscribirse Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Caracas, de aquí en Caracas Cuéntanos, ¿de qué es tu personaje? De Tsunade, de Naruto Tsunade, ¿cuánto demoraste para lucir así? Wow, pues en maquillaje digamos que hora y media, hora y media más o menos ¿Cuánto te, valorado todo este atuendo, cuánto te salió? En total como unos 140 dólares más o menos ¿Siempre sueles venir a las cómics o es primera vez? Esta es mi segunda vez ¿Y siempre vas de Tsunade? No, siempre cambio ¿Y por qué Tsunade? A ver Me gusta mucho su personaje, su personalidad también Este, es una chica muy fuerte y entonces me gusta interpretarla ¿Te viste toda Naruto o no? Sí ¿Todita? Todita Wow Para saber bien de él y para saber bien de los otros personajes que estoy interesada en hacer Me imagino que te dolió mucho la pérdida de Hiraya, ¿no? Bastante No quería llegar a esa parte, pero sí, ya lo sabía ¿Redes sociales? Sí, vanepisobnzla ¿Instagram y Facebook? Instagram Muchas gracias 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? ¿Cómo te encuentro? Muy bien, ¿de dónde eres? Yo soy de Valencia, Estado Carabobo ¿Viajaste por acá? Sí, sí, justamente por los dos días del evento ¿Viajaste hoy o ayer? No, yo viajé el día viernes y ayer presenté con un cosplay y hoy con otro cosplay Ok, o sea, ayer llegaste, ¿de qué disfrazado? Ayer me vine disfrazado de Sun Lee de Genshin Impact Oh, genial Cuéntanos de qué es tu personaje Mi personaje actual es Sasuke Uchiha de la serie Naruto Específicamente Naruto Shippuden ¿Cuánto demoraste para lucir así? Eh, bueno, fue por facetas Lo que es la parte de la costura Me tomó aproximadamente unos 10 días Entre la falda Bueno, lo más difícil fue conseguir este Que es un tipo de mecate Y pintarlo de morado para que quedara así Eh, la peluca, solo la peluca Me tomó 5 días peinarla Porque es un peinado muy complejo Entre la que esterilizarla Y bueno, le paso la katana Si tomó unos 3 días A ver, va a ser a tu katana ¿Es de qué? ¿De qué material es? Eh, bueno, esta parte es de madera Pintada con pintura de aerosol Y esto me lo realizó un amigo Que él trabaja con plástico allá en Valencia Y es un reforzamiento que sirve como guardia a la katana ¿Cuánto te costó todo este outfit? Eh, en materiales Sacando el costo de la peluca Porque el costo de la peluca sí es aparte Fueron 25 dólares la peluca Gasté unos 40 dólares En total 75 dólares por ahí Exactamente, sí Sí, porque se necesitó el bordado de atrás Que eso no lo manejo yo ¿Cuál bordado? A ver Oh, el del clan Muchija Bueno, a mí también me ha mordido Oh, Dios Te ha mordido ese sujeto Sí, joder A ti ya tú ya no la tienes No, ya aquí en esta etapa Ya yo soy ¿Eres libre? Soy libre de Oroichimaru y de mi hermano Itachi Así es Bueno, muchas gracias ¿Redes sociales? Eh, sí Soy ciencia Ok, muchas gracias Muchas gracias a ti por la entrevista 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? Eh, todo bien, todo bien. ¿De dónde eres? De los Teques. ¡Guau! ¿A qué hora llegaste por acá? Llegué como a las 10, más o menos. ¿Y eso que decidiste disfrazarte del Spider-Man? Bueno, yo disfrazé porque en principio yo siempre me ha gustado Spider-Man, pero lo he dejado bastante. Pero me gustó este principalmente porque es un aspecto completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Y yo como estudio cine me gusta mucho que intenten mezclar cosas nuevas. Este es el último, ¿no? Es el del Muchico Moreno. ¿Cómo es que se llama? El de Max Morales, el de Max Morales. Ah, ¿no? No me conseguí el último con las modificaciones, la última película, pero sí me... ¿Esta es la primera película? La primera película, sí. Entonces también a mí me encanta la animación. Entonces es una de mis películas animadas favoritas y me mandé a hacer el traje y bueno, ¿qué tal? Ah, ¿pero te lo mandaste hacer? Sí, yo lo mandé. ¿O lo compraste así de la tienda así que lo viste y dijiste, no, lo quiero? No, este yo me lo mandé a hacer y de hecho me lo tuvieron que exportar porque me lo trajeron de Estados Unidos. Guau. Y fue un proceso porque yo lo tuve que encargar casi unos cuatro meses antes para que me llegara. Entonces... O sea que tú estabas al tanto en la Comic hace cuatro meses. Más o menos. Y ya estaba nervioso porque dije, ¿será que ya había comprado ahí? Pero no sé, podía surgir de todo. Entonces... ¿Cuánto te costó? Este, 40 dólares. 40 dólares con todo el proceso incluido. Todo el proceso, sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Ok. ¿Y desde cuándo te gusta Spider-Man? ¿Desde qué edad? Eh, bueno, Spider-Man me gusta prácticamente los ocho años. Después lo pause bastante. Ok. Pero ahorita, sobre todo con las animadas, estas dos últimas, como que me volvió. Y por eso... ¿Ya te viste en la última película? Sí, ya me viste. En cine. Sí, en cine. Genial. ¿Redes sociales? Eh... Ahorita, realmente, no he tenido... O sea, tengo la de diseño, que es la de Nafiri Designs. ¿Cómo? Nafiri Designs. Nafiri Designs. Ok. Ahí subo, precisamente, diseño gráfico y video, edición de videos, de todo. Eh... Como dije, el nuevo. Y bueno, básicamente, es de las primeras veces que... Bueno, que vengo de cosplay creo que... ¿Es la primera vez? La segunda o la tercera. ¿Aquí en Caracas? Aquí en Caracas. Ah, genial, genial. La primera fue de L como hace... Dos o tres años, más o menos. Hace tiempo. Y tú llegaste igual de Spider-Man. No, en la primera llegué de L de Death, ¿no? Y después fue que me dije que no, yo quiero ir con cosplay a la Comic Conter, ¿ok? Y de Spider-Man. Y de Spider-Man. Bueno, muchas gracias. No hay problema, así. No hay problema, así. Ustedes están viendo eso. Yo necesito jugar con ese simulator. Por aquí. Y de Spider-Man. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuándo viajaste? Sí, aproximadamente 10 horas el jueves, jueves en la noche. ¿Todo por la Comic Con? Sí, por la Comic Con, exactamente. ¿Y viniste ayer? ¿Te pasaste ayer? Sí, ayer también vine, ayer vine otro personaje de One Piece, vine de King. Cuéntanos de qué es tu personaje. Este es de Zoro, también de One Piece. Es un pirata, usa tres espadas, una en la boca, una en cada mano. ¿Te das una vueltica para ver todo esto? Sí, vale, sí, por supuesto. Gracias. A la orden. Y bueno, siempre hago de puro One Piece. ¿Por qué escogiste este personaje en particular? Siempre escogo personajes que son, o tienen cara de molestos, o son así como medio odiosos. Siempre voy por ese tipo de prototipos, porque no hablo mucho con la gente en realidad. Y siempre voy así como que... ¿Serio? Exactamente, pues, siempre los alijo. ¿El personaje serio se va contigo? Exactamente, sí. ¿Cuánto demoraste en lucir así? Este es corto, pues, la capa me la hice rápido, como en dos noches y esto es... ¿Lo hiciste tú? Sí, yo confecciono yo mismo, esto es impresión 3D, pintado, esto es mercería. Wow. Sí, y esto es adentro metal, afuera cuero, esto también es mercería, este es imprito, en 3D, esto es mercería. ¿En cuánto está valorado este traje? ¿Cuánto te salió? Oye, la verdad es que no te salió decir, porque los compro por... o sea, las partas... ¿Pero un total así como que de todo? Yo digo, este más o menos debe costar como 100, alrededor. 100 dólares, en todo, peluca, exacto. Porque es bastante... Ok, ok. Igual la peluca me costó 12 dólares, pero sabes que hay que cortarla, hay que acomodarla, hay que peinarla, hay que... bueno. ¿La pintaste o ya vino ya de ese color? La sombré, porque venía así como... sería como piñata. Ok. La tuve que asombrear con cera y sombra de... ¿Siempre sueles venir a las cómics? ¿Es tu primera vez, tu segunda, tu tercera? Bueno, yo la primera vez que vine fue hace 10 años. Dejé venir y ahorita estuvimos otra vez. ¿Y eso que te despegaste un momento de este mundo? Lo que pasa es que estuve dos niños, ahí está mi esposa, ahí está mi esposa. Y ellos también participan en cosplay, pero se quedaron, pues, porque no teníamos tiempo sin venir y, bueno, eran pequeños y ahorita que están grandes, fue que decimos comenzar. ¿Redes sociales? Sí. Se llama JD, B alta, JD Batou. JD, B alta, A, doble T, O, U. En Instagram. Ok, muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Los Teques. Guau, llegaste hasta acá, ¿no? Sí. ¿Trabajas acá? ¿Eres? Veo que tienes un carnet. Ah, sí, trabajo acá, soy artista y, bueno, estos son varios de mis trabajos. Ah, está genial, tú vendes esto, ¿lo haces? Ajá, todo nuestro trabajo es hecho, bueno, desde las plantas hasta los materos, la pintura, todo lo trabajo. ¿Lo haces tú? No, lo hacemos un equipo completo. Ok, cuéntanos, ¿de qué es tu personaje? Bueno, como el stand es de plantas y todo esto, yo quería como hacer algo que represente las plantas y un hada creo que queda perfecto con las plantas. ¿Eres un hada? Sí, soy un hada. Todos son, ella también es un hada, ¿no? Sí, ella también es un hada, somos el duro. O sea, este, un hada como tal, específica, no, solo... No, creo que sería más como, este, un personaje surrealista, es como un performance. O sea, que lo creaste. Sí. Creaste todo esto, ¿cuánto te demoró para lucir así? La verdad, no, no mucho, o sea, traté de resaltar algunas cosas que yo tengo, como mis piercings, por eso las cadenas y eso. ¿Cuánto demoraste, una hora, dos horas? No, como una semana, bueno, mi amiga... ¿Qué, una semana? Sí, en las alas y eso, fue lo que más llevó. ¿Para que vean tus alas? Fue como lo que más llevó trabajo, la verdad, y ella le puso bastante empeño en todo esto. O sea, que ayer también estuviste. Sí. ¿Y fuiste otra, o es el mismo traje de ayer? No, tuve otro traje. Ok, ¿y redes sociales? Para que vean tus matitas, das las redes sociales de tus matitas. Aquí están el Instagram de las plantas y mi Instagram como artista. Ok, bueno, lo estaré dejando en la descripción del video para que vean este trabajo, ¿vale? Gracias. 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, un placer. Cuéntanos, ¿de qué es tu disfraz? Bueno, esto realmente no es un disfraz. Esto que estamos utilizando es un estilo de moda japonés llamado Lolita. Guau, ¿cómo así? O sea, ¿cómo que estilo de moda? Esto es un estilo de moda. ¿Qué implica? Porque realmente no sabemos de qué trata. Claro, claro, no hay problema, para eso estamos aquí. Esto es una moda que nace en Japón en los años 80, como una especie de contracultura a lo que estaba pasando en esa época. Es básicamente una respuesta a, mira, yo no quiero ser lo que tú quieres que yo sea, que es ser femenina, con las faldas pegaditas, en ese estilo secretario que le gustaba tanto a los japoneses en esa época. Y es, yo me voy a ir over the top. Yo me voy a ir con un estilo que parezca una muñeca. Entonces, esta moda está inspirada en moda estilo victoriano, estilo rococó. Es como el punk japonés, básicamente. O sea, que este estilo lo puedes usar todos los días porque es un estilo de moda, no es como tal, un disfraz como yo dije, sí. No, no, no es solamente para las cómics. No, no, de hecho, aquí en Venezuela justamente porque es un poco complicado por la situación país, pero fuera del país hay muchas comunidades, hay mujeres e incluso hombres que salen tranquilamente con este estilo de ropa. Y este estilo veo que es un poco más colorido y este es un poco más negro. Esto es como tipo ya a que está de luto. Nosotros lo vemos así, no. No, 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 exactamente. Lo que pasa es que esta moda tiene como que mucha submodita, tiene mucho subestilo. Lo importante es que se mantenga la silueta como tenemos aquí en los maniquíes. Los más básicos son justamente el estilo gótico, como en el caso de ella. Se llama estilo gótico. El estilo sweet, que es más o menos como el que yo estoy usando. Más colorido, más pasteles. Exactamente. Y el estilo clásico, que es como un estilo más maduro que también se parece más al de ella. El estilo clásico son colores más marrón, más así, más pasteles, pero oscuros. No tirando tanto al negro. Sí, exactamente. Es más como colores, que se podría decir maduros. Pueden ser colores marrones, como puede ser un azul. Tal cual como los vestidos victorianos de la época. Se puede hacer con verde. Eso normalmente se basa en paletas de colores. Tú te creas una paleta de colores y te basas en este estilo. Este es un estilo monocromático. Como te das cuenta, es toda negra. Pero por lo menos en mi caso, date cuenta que es blanco, color clarito, rosado, magenta, rosado, blanco, rosado otra vez. Ok, ok. O sea, todo siempre está preplanado. ¿Hace cuánto practican ustedes esta forma de vestir? Bueno, pues yo personalmente tengo ya como seis años en el estilo de esta moda. ¿Tú más o menos cuánto, Cintia? Tengo como tres años más o menos. Tienen tiempo ya, eh. Bueno, ¿redes sociales para que sigan viendo un poco de ustedes? Claro, pueden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook en El Palacio de las Orquídeas. También estamos abriendo un TikTok por si les interesa. Genial, igual, se llama igual, El Palacio. El Palacio de las Orquídeas, tal cual. Muchas gracias. Claro, un placer. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? De San Antonio. ¿De San Antonio? Sí. ¿Cuánto tiempo demoraste para lucir así, ah? Ay, por lo menos dos meses. ¿Dos meses organizando tú? Sí. Demasiadas cosas. Cuéntanos un poquito resumidamente. ¿De qué? De todo. ¿Y lo hiciste tú manualmente o recibiste ayuda? ¿Cómo fue? Con el traje, con el vestido como tal recibí ayuda, pero con lo que es las alas, el centro y la corona, sí, lo hice yo y bueno, fue básicamente colorearlo, fue con el mismo maquillaje, así que... Oh, genial. ¿Y el vestido lo hiciste tú también? El vestido recibí ayuda de una diseñadora, de hecho. Ah, genial, está súper cool, eh. ¿De qué es tu anime? Es anime, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de tu personaje. Bueno, yo me baso en crear personajes y este es uno de muchas de mis creaciones de personajes, entonces... Es personalizado. Es personalizado. ¿Y qué nombre tiene este personaje? Bueno, no le he puesto nombre, pero lo llamo arcángel de diez alas, ya que no quería poner un nombre en específico, pero de ponerle un nombre sería Araer. Araer. Araer, ¿y por qué? ¿Qué significa ese nombre? Bueno, es un nombre griego y básicamente significa un dios bajado del cielo. Guau, genial. ¿Y tienes algún Instagram, algo para seguir viendo a tus personajes y eso? ¿Danas tus redes sociales? ¿Ah? ¿Danas tus redes sociales? Bueno, en Instagram me llamo va bajo r vara 1613. Vuelvelo a repetir, por favor. Ok, va con B alta, bajo r vara 1613. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mis leales, hemos llegado al final. de este video, recuerden comentar, suscribirse y dejar su like. Esto es, yo soy Marlay, no Mar. Si no, hasta la próxima.